Parece que en ese video volvió la musiquita hermosa, así que volvió... ¡Mírenme! ¡Estoy parado en el aire! ¡Qué bonito! ¡Qué juegazo! Hola Maus y Magas, espero estén listos para una nueva, demencial y posiblemente terrorífica aventura porque el día de hoy jugamos Essence of Waluigi o La Esencia de Waluigi. Este es un fangame que la verdad es que me ha llamado mucho la atención. Según la historia, el juego trata de que a Luigi lo mató Waluigi o La Esencia de Waluigi. No sé qué demonios significa eso. La cosa es que Luigi está muerto, Waluigi tiene que ver y han pasado 5 años y Mario como que regresa al reino champiñón para poner orden. No sé, mis maguitos y maguitas. No sé, vamos a jugar lo que les parece. Vamos a jugarlo. Miren, Marrito está durmiendo como todo un pezuñín en su casita, una casota tiene. Aunque no está muy bien decorada, eso hay que decirlo, a Marrito. Debe estar deprimido por la muerte de Don Truigi, ¿no? Yo también lo estaría, Mario. Yo también lo estaría, hermano. Ya saben, si quieren que juguemos más fangames así, tiene una secuela esto, por cierto, ¿eh? Tiene una secuela... ¡Oh, por Dios! ¡Miren eso! ¡Qué genial! ¡Me encanta! ¡Qué buena! Ha tenido una pesadilla con la esencia de Waluigi. ¡Esa vieja pesadilla! Ya la ha tenido varias veces, parece. Tal vez es hora de poner las cosas en su lugar, dice Marrito. Ha pasado bastante tiempo, sin embargo. Ni siquiera estoy seguro si recuerdo como a dar el triple salto. Ok, Marrito. ¡Oh, miren! Los gráficos me encantan, por cierto, ¿eh? Ok, saltamos con Z. Tenemos triple salto, qué bonito. Y damos un dive así, lo caso, con X y el Hammer Spin. ¡Oh! Heist of Power. Heist of Power. ¿Qué dice? Heist of Power. Maist of Power. Raist of Power. No sé qué dice, pero vamos. Vamos, Marrito. Se ve bueno, ¿eh? Se ve que le han metido ganas, oigan. Ok, nos vamos por el tubo al reino champi... ¡Oh! Ok. La musiqueta de Mario Lanta. A ver, Heist of Power. ¡Toma, pesuñita, tu casa! Oigan, qué genial. Tenemos vida. Uy, espérense. Vamos a mover la camaruela. Ahí está, para que puedan ver la bidonga. Si no, no van a poder ver la bidonga, pues pesuñen. Si quiero que la vean, tenemos cinco hits. Ok. A ver. ¡Oh! Este bloque no hace nada. Ok. Vamos, parece que tiene un plataformeo intenso, ¿eh? Pero yo soy Marrito y estoy loco. ¡Mira ese Goomba Demon! ¡Bum! Chancado. Tenemos dos maneras de matar a los Goombauris. Con Heist of Power. Y de un buen pisotón, mis maguitos y maguitas. Estamos en un cementerio. Parece que el reino champiñón se ha venido a menos. Luego de que Waluigi lo invadió. ¡Qué demonios! ¡Oh! Tiene doblejitos estos pesuñines. Oigan, qué genial, ¿eh? Me gusta. Se controla bastante bien. Tengo que decirlo, mis maguelos y maguelas, ¿eh? Se controla bastante bien la esencia de Waluigi. Vamos, pesuñín. Y ya saben, no sean pesuñines y apoyen. Apoyen con sus pulgarcitos arriba. Oigan, oigan mis magasos y magasos. Apoyen, no sean pesuñas. Vamos. Denle cariño para traer más así de fangames locardos del Marrito y de otras sagas. ¿Por qué no, eh? ¿Por qué no? Why not. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Oigan, la música es como un remix del Mario Land. Me encanta, ¿eh? Me encanta bastante. Me recuerda a Sarasaland. Pero con un giro. Un giro y no sé si siniestro, ¿eh? A ver, vamos a meter el High Stop Power acá. Boom. De una los matas con el High Stop Power, ¿eh? Gran poder. ¿Qué es esto? Blim. Ah, eso te recupera la vida. Ok. Y si está con toda la vida, pues no sirve para nada el bloquecito, ¿no? Ya, a ver, Marrito. Vamos a darle. Mi hermano. Vamos a darle. Mi hermano. Acá hay una recuperación. Es buena gente el jueguito con las recuperaciones. ¿Podré entrar por tu vini? ¿No? Oigan, que bonito el sprite, ¿no? Me gusta el arte, ¿eh? Nunca había visto esos sprites, la verdad. Son únicos para este juego. Uy, se murió, ¿vieron? Traspasé al... Al pezuñín. Lo traspasé bien bonito, ¿eh? Oh, no. Ahí está la estatua de Luigi. ¡Oh, por Dios! La esencia de Waluigi. Apareció el Demon. ¡Ok! ¡Oh, por Dios! ¡Qué genial! Voy a hacer que... ...desees nunca haber dejado el Reino Champiñón, dice. No sé si estamos en el Reino Champiñón. O en la tierra de Waluigi, pero... ¡Oh! Parece un troll por momentos el jueguito, ¿no? Se convirtió en Waluigi la estatua, ¿no? ¿Qué demonios? ¿Y a dónde voy? Haste of Power. ¿A dónde... ¿A dónde voy? ¿What? ¿Romperé la estatua de Waluigi? Haste of Power. Ah, acuérdense que tengo el Dive. De repente es con el Dive, ¿ah? A ver. ¡Hup! ¡Drup! ¡Claro! ¡Qué chido! Ok, ya se puso... Se puso intenso. Se me había olvidado de ese movimiento que teníamos, ¿ah? Se me había olvidado. ¡Ulala! La esencia de Waluigi. ¿Me volví un Waluigi Demon ahora o qué? ¿Qué está pasando, mis maguitos y maguitas? ¡No entiendo nada! Pero no importa. Me la estoy pasando bien. Y eso es lo importante. No sé para qué sirven las monedas, la verdad. Yo solo las colecciono porque sí. Porque están ahí y bueno, pues. Las quiero, ¿no? Ya tengo 101 monedas, ¿ah? Vamos a dar el triple salto acá. No sé qué pasó con la esencia de Waluigi. Ahora soy un Waluigi Demon, pero parece no afectar en nada. Solo la música cambia, ¿no? ¡Oh! ¿Me suicidé? No. Sobre EV. ¡Uh! Ese saltito con X. Difícil de controlar, ¿eh? Difícil. Difícil de controlar, mis maguelos y maguelos. ¡Boom! Se acabó. Se acabó el poder de Waluigi. ¡Eist to power! ¡Vamos! ¡Boom! A tu casa. Eh, Tortuguín. ¿Y dónde estará Bowser? Me pregunto... ¡Hup! Yo. ¿Dónde estará Bowser en esta historia, eh? Me gustaría a mí saber, mis maguitos y maguitas. Me gustaría a mí saber... ¡Hup! High stop power. Ok. Muy un saltito ahí. ¡Hup! Grande pezuñín. Ya está. Perfecto. No pasó nada. Ya no sé si vale la pena recolectar las monedas, la verdad. Porque siento que no sirven para nada. High stop power, ¿ah? High stop... High stop power. ¡Oh, qué bonito! Consigue ocho estrellas. Buena música de Castlevania. Gran selección de soundtrack. Debo decir, miren la estatua de Waluigi. Qué genial. ¿Dónde están las estrellas? Vamos a buscarla. O sea, Waluigi es el god. ¡Miren esa cosa! ¿Qué demonios es eso? Parece un enemigo sacado de Castlevania este de aquí. Hermoso. Me encanta. Ven acá, pezuñín. No sé qué eres, pero me encantas. Hermano. ¡Oh! Me está haciendo basura, ¿ah? Este diábolo. Ni siquiera... Ni siquiera tengo que matarlo, en verdad. Pero quiero. Porque estoy loco. ¿Se dan cuenta o no? Estoy loco. Muere, apestoso. Vamos a buscar las estrellas. Encima de... Oh, ¿vieron? Caminé de cabeza. Música encima de Castlevania Symphony of the Night. Mi Castlevania favorita. Pues mis paquetos y macuichas. Primera estrella. Ok. Parece que están bien escondidas las estrellas, ¿ah? Parece. Todo parece indicar que ese es el caso, ¿eh? Vamos a ver si encontramos otra vez por acá. Ajá, un switch rojo. Triple salto. A ver. Ya. Tengo 10 segundos. ¿Para qué? Vaya usted a saber. ¿Para qué? Nadie lo... No. Me caí. Porque soy un pezuñín. Vamos, marrito. Ponle ganas. Oye, no seas un pezuñín. Pezuñín. Mario Bros. el pezuñín. Ah, se cerraba. Oh, qué buena esa. Mirenla. Jerónimo. Hermoso. Ok, vamos a subir por acá ahora. Son, eh... Cuatro... Yo tengo tres estrellas. ¿En qué momento? Esa moneda roja. Miren, tiene nariz la planta. Me acabo de dar cuenta. Por Dios. Qué hermoso. Waluigi es el mejor, oigan. ¿Por qué no está en Smash Waluigi? Waluigi for Smash. No, no tendremos en Smash, pero al menos tenemos su fangame Esencia de Wadruigi, mis maguitos y maguitas. Tendremos que conformarnos con eso. Oh, por Dios. ¿Qué es eso? Ok, es un Waluigi Demon ahí, ¿no? Iré a verlo, pues, ¿no? Iré a verlo al Waluigi Demon, yo creo, ¿eh? Yo creo que vale la pena. Hola, Waluigi... ¡Oh, es un boss! ¡Oh, por Dios! ¡Qué genial! No sé si es el verdadero Waluigi, o si es solo un Puppet. ¡Una marioneta Demon! Me mató. Solo tenía dos hits, oigan. Metí la pata ahí, ¿eh? Bueno, al menos tenemos checkpoints. Tenemos las estrellas que hemos conseguido. Vamos de vuelta donde está ese Waluigi Diabolo, ¿eh? Let's go. Ok, ahora sí caerás, Waluigi. Waluigi de ojos azules. Ahora sí caerás. Ven aquí. ¡Bum! ¡Bum! Lo tengo dominado, ¿eh? Lo tengo domado al Waluigi. Pobrecito, ¿cuántos hits tendrá? ¡Oh, murió! ¿Qué demonios fue esa música? ¿What? ¿Qué está pasando? Es la canción de la alegría. ¡Ey, la estrella! ¡Ah, o sea, sonó! Sonó como si me hubieran dado una estrella, pero nunca me la dieron. ¿What? Espero no se haya bugueado el juego. Espero poder terminarlo. Espero no se vaya. Ya el Diabolo. ¡Pam! 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 Por favor, jueguito, no te bugues! Sigo... Sigue diciendo que tengo cuatro estrellas. Ya me preocupé, ¿eh? Hace un rato tenía cuatro estrellas y ahora sigue diciendo que tengo cuatro estrellas. No pinta bien esto. Oigan, creo que se buguió. Oigan, creo que se buguió el juegal. Creo que se buguió, pero con fe vamos a continuar con fe, 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 continuaré y triunfaré. Por favor, Waluigi. Ah, miren ustedes, acá hay una subidita más. Ok, ya me había asustado, ¿eh? Todo bien, parece que estamos en orden, mis maguitas y maguitas. Seguimos escalando. Por cierto, agarré el ítem de Waluigi para ver si... Eso me abría el paso, ¿eh? Tenía fe. Y bueno, mi fe fue correspondida porque parece que no está bugueado el pezuñín, ¿eh? Parece que no está bugueado y volvió la musiquita hermosa. Así que... Volvió. Mírenme, estoy parado en el aire. ¡Qué bonito! ¡Qué juegazo! Oh, por Dios, me fui al Demon. Pero tranquilos, yo me encargo de volver, ¿eh? Y ahora sí, Marrito. Con tranquilidad, ¿eh? Que Luigi espera, Luigi aguarda, hermano. ¡Hup! Ok. Mal Team Power, perfecto. Matamos a esas pezuñines. Luego venimos por acá. Claro que yes. Ok. Otra moneda roja que al parecer equivale a las estrellas. No me quejo. No me quejo, por cierto. Y la estrella... ¡Ah, no! Espérense, el contador está mal. Tengo cinco estrellas y seis monedas rojas. Ya decía yo. Ya me parecía raro a mí, ¿eh? No, no, no. Estaba equivocado. Sí está llevando bien la cuenta, está pezuñada. Sí lo está llevando bien. El que no está llevando bien la cuenta soy yo, ¿eh? Vamos a escalar por acá entonces, ¿ah? Uy, ya llegamos al tope del Mapuki, ¿ah? Ok, moneda roja. Tenemos siete, son ocho monedas rojas en teoría. A ver, la plataformita, por favor. ¿No? ¿No hay? Oh, por Dios. Ok, ¿y ahora? ¿A dónde voy? Amiguito. Dame un caminito para tomar. No seas así. No me hagas este daño. Po, 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 po. Por favor, me faltan dos mon... Dos estrellas, perdón. Y una moneda roja. Y la pregunta que todos nos hacemos es ¿dónde? ¿Dónde estarán esos ítems? ¿Dónde? ¿Dónde estarán? Me pregunto yo. Eh, no sé dónde estarán mis maguitos y maguitas. Toca buscar, ¿eh? Toca buscar, o mejor dicho, saltar como un demente. ¡Claro que yes! ¡Qué bonito! Ok, bueno, buscaré. Buscaré hasta encontrar, supongo, ¿eh? Claro que yes. A ver, me lanzaré por aquí. Ah, no. No encuentro nada. Oigan, no encuentro, ¿ah? No encuentro yo. Ajá, tenía que matar a esos pezuñines. Acaba de sonar una nueva estrella, ¿eh? Ok, ya tengo siete estrellas. Ya, tenía que matar a los pezuñines. Me falta una estrella igual, ¿ah? Me pregunto yo, ¿dónde estarán mis maguelos y maguelas? ¿Será que tú la tienes, pezuñín? ¿No? ¿No tanto? Ok. Con fe, con fe, que la encontramos. Solo una más. ¡Vamos! ¡Let's go! Ajá, por aquí parece, ¿eh? Aleluya, la encontré. Oigan, bien escondido, ¿eh? Ajá, esa era la octava estrella. ¿Lo logramos? ¡Yay! No se logró. Fue duro, pero se logró, mis maguitos y maguitos. Ok, escapamos de la dimensión Demon de Waluigi, al parecer. ¿No? Un hongo un poco deforme, la verdad, está ahí, mirando al hoyo Demon. Se asustó, tiene voz de niño, ¿no? Un niño Demon. Y caemos al agua. ¿Por qué? No cuestionemos. Solo disfrutemos, mis maguitos y maguitas. Nivel acuático, ¿eh? En esta... ¡Oh, por Dios! Miren ese pescado. ¡Oh! 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 ¡Ok! ¿Lo puedo matar? ¡Oh! Ah, puedo hacer el Maltean Power en el agua. Ya, wow. Me hizo basura, ¿eh? ¡Oh, por Dios! Me hizo... Me están haciendo basura esos pescaduelos. Me quedé con un hit. Ojalá podamos recuperarnos pronto, ¿eh? Si no, el fin de Marrito estará cantado. Eso sí les voy a decir. Miren, este tesoro es un Mimic. Es un Demon, ¿no? ¿No puedo agarrarlo? Ok. Qué buena música. Me encanta, ¿eh? No sé qué juego es. Si alguien la reconoce, díganmelo en los comentarios. Pero me encanta. Eso sí les puedo garantizar, ¿eh? Cuidado con esos Bullet Bill Diabolo. Cuidadito con esos Bullet Bill Demon, ¿eh? A ver. Con Edukis. Cuidadito con esos Bullet Bill Demon. La musicita está on fire, ¿eh? On fire. Marrito es un hombre con una misión y la va a cumplir. Mis maguitos y maguitas. Va a vengar a su hermano Luigi. La muerte de su hermano Luigi. Va a destruir la esencia de Waluigi. Lo que quiera que eso signifique. Y vamos a salir campeones, por supuesto. Qué claro que yes. Ahí va el Marrito, ¿eh? Hecho un loco. Hecho un Crazy, hecho un Demon. Qué grande es. Oigan qué enorme es. Bloom. Otro pescadito a su... ¡Aff! No, Marrito. Por apurado. Nos pasa eso, ¿eh? Por apuradísimos. Blin. Golpecito ahí. Maltin Power. Maltin Power. Ok. Estoy con un solo hit, ¿eh? Estoy con un solo hit, tú. Hay que tener cuidado. Podría ser el fin del Marrito. Pero también es una oportunidad para demostrar tu valía. Oiga, Don Mario. Blin. Qué grande eres, Pesuñín. Qué grande eres, Fontanero Pesuñín. Vamos. Ok. Escapé. Listo. Salimos del agua. Y estamos... En un puente, al parecer. Ok. No me puedo mover. Oh, por Dios. Es un Waluigi gigante. Es un Waluigi titán. Ah, son dos. Ok. No sé qué significa esto. Ok. Están bailando, acercándose peligrosamente al Marrito. Y Marrito escapó como debió... Como haría cualquier persona sana, ¿no? Oh. No tiene nada de sentido, pero me encanta. Es 100 puntos esto. Qué maravilla. Ok. Ahora estamos en las costas. Estas... Las costas Demon. Es como el mundo de Waluigi, ¿no? Ese sol de atrás es como su... Su marca personal de Waluigi, ¿o qué? Uf, el musicón. On fire, una vez más, ¿eh? No se equivoca una el creador de este hack con las canciones que está poniendo. Perdón, de este fangame, porque no es un hack. Ojito, es un fangame, ¿eh? Fangame. Hay una diferencia. Ay, casi me voy al diábolo. Buen salto ese, ¿eh? ¡Oh! Buen salto ese, ¿eh? Ese marrito está on fire, les digo. Blim. Está speedrunneando los... Uh, los niveles. Hip. Grande Mario. Grande Bros. Grande Mario Bros. Ok. Tranquilo, hermano. Hip. Blim. Ah, grande pezuñín. Hip. Acá el dash en el aire es vital, ¿ah? Si queremos... Si queremos no irnos al teamen, ¿no? Que obviamente es lo que queremos, justamente. No irnos al teamen. Si eso es lo que buscamos, pues es vital ese salto, ¿ah? Hip. Golpe. Golpe, golpe. Chancadiki. Uh, la la. Miren esa torre al fondo. Qué genial. Será la guarida de Waluigi. ¡Oh! Qué genial. Nos fuimos para allá. De una. De una. Uh, la la. Miren esto. Un efecto 3D medio locardo. Qué bonito. Uy, me mareo un poco, la verdad, ¿ah? Pero bueno, haré mi mejor esfuerzo para no irme al teamen. Para no irme al demon. Este es un efecto usado en la Super, ¿ah? En la Super Nintendo algunos juegos lo usaban sorprendiendo a grandes y a chicos. Gracias a su chip, ¿no? El Super BFX. Creo que se llamaba el chip, el chipsito que tenía. El chip diabolo. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Grande marrito. Ok. Oh, por Dios, miren eso. Me fui al demon. Me fui al diábolo. Pero tranquilo. ¿Vieron al Waluigi Demon ahí arriba? Porque yo lo vi, ¿eh? No sé si ustedes lo vieron al Waluigi Demon. Pero yo ciertamente lo vi. Y quiero encontrarme con él. A ver qué onda. A ver, Waluigi Demon. Hola. ¿Lo mato? ¡Oh! Ok. Son como... Son como inesquivables los Waluigi Demon, ¿no? Hay que... O sea, son esquivables, pero son invencibles. Esa es la palabra. No los podemos... No los podemos matar a los Waluigi Demon. Ok. ¡Oh, por Dios! Hay que dar un... ¡Oh, por Dios! Están en todas los Waluigi Demon, ¿eh? Como son altotes, son difíciles de esquivar. A menos que los puedan matar con el... No, no puedo matarlos con el amiguito, ¿eh? Estoy en apuros. Eso sí les voy a decir. Graves apuros los que me encuentro yo, ¿eh? Vamos a hacer triple salto acá. ¡Oh! ¡Ah! ¡Por Dios! Tranquilo, ya sale, ya sale. Uno, dos, tres. ¡Grande Marrito! ¡Genio! Ojalá pueda recuperar mi vida nomás, ¿eh? Ojalá pueda recuperar mi bidonguita, que estamos bien bajitos, ¿eh? Estamos bien bajelios. Ok. Buen saltique ahí. Uno, dos. Grande Marrito. A ver, otro. Uy, ¿podemos escalar por aquí? No, no hay nada. O sea, no entiendo lo de las monedas, en verdad. O sea, ¿para qué? No tienen ningún propósito. Al menos que yo sepa. Ningún propósito las monedas. Y es todo lo que hay. Oh, no. Waluigi, dimen otra vez. Y presiento que no hay checkpoint aquí, ¿eh? Así que si me muero es el fin. Uf, lo pasamos. Menos mal. Ok, ¿y vos? ¿Sería el final boss? ¡Oh, por Dios! ¡Es la esencia de Waluigi! ¡Qué genial! ¡Oh, qué genial! ¡Me encanta! ¿Qué? Ah, ¿le tengo que pegar ahí? ¿Su nariz? Ok, le hicimos un hit. Está fácil. Oh, hace... Oh, ok. Oh. Ok, mejor con el martillo. Creo que es más seguro, ¿eh? Ok. Toma, pesuñín. ¡Let's go! ¿Cuántos hits tendrá? Me pregunto yo. La esencia de Waluigi. Ya lo tengo dominado, por cierto. A la esencia de Waluigi. Así que es cuestión de tiempo hasta que le ganemos, ¿ah? Murió. Cinco hits. Ok, gané el juego. Se acabó esto. ¡Oh! ¡Oh! Fase dos. ¡Oh, por Dios! ¡Qué genial! ¡Me encanta! ¿Qué? Ok. ¡Oh! ¡Oh! ¿Le di? Eso fue pura suerte. ¿Qué está pasando? ¡Oh! Volvió. Y solo tengo un hit, ¿ah? Solo tengo un hitazo. Está duro, ¿ah? Está duro. El boss... Debe ser el final boss, ¿no? Me imagino yo. La esencia de Waluigi. Toma, Pesuñín. Sufra, Don Waluigi, Sama. Bien esquivado. Toma, Pesuñas. Vamos, Marritu. Vamos, Marritu. Vamos a derrotar a la esencia. ¡Bloom! Otro hitazo. Falta uno más, ¿ah? Uno más y derrotamos esta fase. Listo. Y ahora vienen los tres Waluigis y tengo que elegir al correcto, ¿no? Uy, pensé que me hacía daño ahí. Ok. Ya, es el del medio. Pero igual, o sea... Es un poco difícil saber cuál es el verdadero. Oh, perdí. Bueno. ¿Cómo demonios iba a saber yo eso, ah? Explíquenme, a ver. Ok, bueno. Vamos a ahorrar hits, creo yo. Es lo más inteligente, ah. Let's see, let's see. ¡Uy! Se buggeó. ¿Vieron eso? Se quedaron dobles manitos ahí. Me encanta, Oigan. ¡Me encanta, Oigan! Ya, a ver. El segundo hit acá. Supongo que golpearía el de la derecha. ¡Oh! Sí me hace daño. No entiendo. A veces hace daño, a veces no. Todos son iguales. Por delante y por detrás. Ok. Siempre es el de la derecha, parece, ah. Pareciera. ¡Oh! Bien esquivado. ¡Oh! Va, va, va. Ok. Debe ser ya la última esta, ah. Los últimos golpes. Los últimos cinco golpazos. Vamos, Marrito. Vamos a ganarle a la esencia de Waluigi. Y a terminar este fangame. Distinto. Raro. Pero me ha entretenido, ah. Me ha... Me ha entretenido. La verdad, la true que yes, ah. La verdad, la true... Sí, que sí. La verdad, la true que sí. ¡No! Pues hermano, hay que guardar esos hits. Hay que guardar esos hits, compita. Hay que guardar esos hits a tus hermanito. Bloom se fue al Demon. Y... Uf, menos mal que no me dio, ah. Ya, último, supongo, ¿no? Último hitazo. Esta parte no tiene sentido, porque... Ok, siempre es la derecha. Confirmado, ah. Confirmado. Continúa. No me dejes que continúe, por favor. Nunca acaba esto. Ok, nunca acaba este boss. Hermoso. Una maravilla. Nunca acaba este boss. ¡Qué bonito! ¡Oh, le gané! ¡Qué bonito! ¡Oh, por Dios! ¡Está Luigi! ¡Oh, no! ¡Esa es la esencia de Waluigi! ¡Se está achicando! ¡Oh, por Dios! ¡Se le metió a Marrito! ¡No! Se sacrificó Marrito por salvar a su hermano. ¡Oh, por Dios! Ahora somos Luigi. ¿What? Y ahí está Waluigi. El fantasma de Waluigi. ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¿Qué está pasando? Ok, tenemos los mismos movimientos que con Marrito. A ver. Vamos a pegarle, supongo. Ok, desapareció. ¿What? ¿Es un boss? Es un boss, ¿no? Ok. ¿What? ¿Qué demonios? Ese es el My Final Boss, creo. Me encanta ser Luigi, por cierto, ¿eh? Pensé que no lo veríamos a Luigi, pero parece que sí. Oigan, está difícil esto. No sé si lo puedo chancar. Sería mejor chancarlo. No, no lo puedo chancar. Lo malo es que te da un hit y GG well played. Te caes, ¿ah? Creo que no le puedo hacer nada, ¿eh? Me parece... Ah, sí. Es solo aguantar el tiempo. Ok. Son 100 segundos que aparecen ahí arriba. Simplemente es aguantar. Ok. Podemos hacerlo. Vamos, Luigi. Aguantamos, ¿ah? Aguantamos, hermanito. 100 segundos. Let's see, let's go. Hay que salvar al Marrito. No lo podemos dejar ahí muertito a Don... a Don Mario, ¿ah? Aguanta, Luigi. Vence a tu gran rival, Waluigi. Que ha tenido apresado 5 años, hermano. Uh, la la. ¿Qué es eso? Oh, por Dios. Tengo miedo. Ok. No sé qué era eso, pero bueno. Ok. Tiene un montón de ataques. Qué genial, ¿ah? Me encanta. Ok. No hay mucho tiempo para pensar si te cae encima, pero hay que estar siempre atentos. Siempre en movimiento, ¿eh? Ya está. Perfecto. A ver. Oh. Le mató. Disparó muy rápido el pezuñín. Pero vamos, faltaban 60 nomás. Vamos. Sí sale, sí sale. Ok. Nuevo ataque. Qué demonios. ¿Vieron eso? Genial, ¿eh? Buen ataque. Me gustó el dash. Vamos. Solo faltan 69, 68 segundos. Uf. Me dio. Me dio un hit, pero no importa. Aguanta nomás. Acá lo que te mata realmente es caerte a los huecos sin fondo, ¿ah? Ahí viene. Sirena de policía para avisarte. Ok. Y a ese ataque que no hace nada menos mal. Así que vamos a esperarlo tranquilo nomás. Ya. Listo. Se fue. Ok. 49 segundos. Ok. La lluviecita. La lluviecita demon. Lo bueno de este ataque es que dura un montón. Entonces le quita tiempo a Waluigi, ¿ah? Le quita tiempo a Wadruigi. Ya está. Uf. Me dio un hit al final. Uf. Bien esquivado. Pesuñín. No sé si va a atacar otra vez. Tengo miedo. Ok. No lo hizo. Ya. Ok. Este ataque es esquivable, ¿ah? Este ataque creo que se está acelerando el Wadruigi, ¿no? Se está acelerando el Wadruigi, ¿ah? Ya. A ver. Listo. Ok. Viene otra vez esa pezuñada. 13 segundos. Uf. Me cayó. Creo. Uy, no. Uy, no. Me cayó dos veces. Eso sí que puede ser un problema. Quedan siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Uf. 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 Ok. La esencia de Wadruigi. Creo que lo hemos terminado, ¿ah? Apareció Wadruigi, el verdadero. ¿Dónde estamos? Le tiró su sombrero. Está triste, Mario. Se burla Wadruigi. ¿Qué significa esto? No lo sé. Se burló. Ok. Qué locura. Qué buen fangame, ¿ah? Esencia. De Wadruigi. Vamos a esperar los créditos a ver si pasa algo más. Ajá. Pasó algo. Miren esto. Aunque Wadruigi fue derrotado, Mario fue corrompido por su maldad, por su esencia malvada. Luigi estaba distraído por Mario, así que él no pudo destruir la esencia a tiempo. La poca esencia no fue suficiente para proteger a Mario. Pero al menos el mundo se ha liberado de él, dice. O sea, de Wadruigi, entiendo. Ok. Si quieres un mejor final que este, tendrás que intentar coleccionar más monedas. Ah, sí tenían sentido las monedas. Y yo las dejé tiradas como un pezuñín. O podrías coleccionar menos monedas y conseguir un peor final. No estoy seguro por qué querrías hacer eso, sin embargo. Apreta Enter para Go Back. Ok, se acabó esto. Pero bueno, no sé si esté dispuesto a jugarlo otra vez para conseguir más monedas. Me gustó. Recuerden que hay una secuela. Creo que es una demo todavía, pero podríamos jugarla también. Así que, ya saben, dejen su pulvercito arriba si quieren ver la parte 2 de esto. Por ahora lo dejamos por aquí. Y vamos a mandar, por supuesto, los tres saluditos del video. El primer saludo va para Borja Morcillo, que dice, Juega el remake del primer Resident Evil, Pepauri. Sería una muy buena serie. El segundo saludo va para El Hijo Perdido del Mr. Carlos, que dice, Pepe, quisiera que juegues Dormit Labs. Lo tendrá en cuenta, crack. Y el último saludo va para Nano Jaleas, que dice, Hola, Pepe, un gran juego sería el Visage. Si se lo he escuchado, es bueno, ¿eh? A todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo. Y nos estamos viendo más y más. Los quiero mucho. Cuídense. Hasta la próxima. Chau-sita.